Saludos amigas amigos bienvenidos todos a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy sin que sirva de precedente me gustaría evocar algunos pasajes de mi infancia. Bueno yo nací en Cádiz el 6 de agosto del año 1967 en un centro sanitario, un hospital que se llamaba Residencia Samacola que fue en el año 75 fue destruido y fue reedificado. Ahora se llama Puerta del Mar. Pues allí un 6 de agosto a las 3 de la tarde de un día caluroso del medio del verano, un día que está justo a la mitad del verano, un domingo, nací yo bajo el signo zodiacal de Leo, cosa que yo en la astronomía no creo mucho pero realmente en el zodíaco sí que creo porque es un patrón de, es un paradigma, es un paradigma de interpretación de las conductas humanas y de las relaciones que se dan entre ellos. Por lo tanto eso nos influye. Aunque no, aunque no, aunque verdaderamente en esencia fuera mentira de la relación que supuestamente se establece con los astros, sería un patrón de interpretación y nosotros al haberlo creado, al haber creado ese paradigma de comprensión de las relaciones humanas y de los perfiles humanos, al haber creado ese paradigma, pues lógicamente nos lo creemos. Pues si lo hemos creado nosotros, pues no nos queda otra que creérnosla. Y esto pues hace que las personas cuando sepan detalles, rasgos, características propias de sus signos, incluso no solamente lo identifiquen en sí mismos, aunque lo hagan de una forma un poco caprichosa, no solamente lo identifiquen en sí mismos, sino que a veces se adaptan, se adaptan a tener el carácter que supuestamente deben de tener determinados signos zodiacales. Ya sabéis que hay signos de fuego, de agua, de aire, de tierra. El mío es de fuego. Pues yo ya me siento de fuego. Yo ya me creo. Al Leo pues se le atribuye liderazgo. Yo lo que hago es potenciar esa actitud de liderazgo que verdaderamente lo que hago o puedo hacer es potenciar esa actitud latente de liderazgo que verdaderamente está en todas las personas. Entonces cuando uno ve, yo la primera vez que leí cómo era un Leo, pues no me identifiqué en absoluto. La segunda vez que lo leí ya me parecía que yo cuadraba con todo lo que se estaba diciendo. Y eso da a entender de un poco de cómo verdaderamente el zodíaco no es más que es un poco como eso que llaman del eneagrama o como cualquier otra cosa en el cual se busque una comprensión de los perfiles diferentes que se dan en la condición humana y de las características propias de todas las relaciones que entre esos perfiles se pueden dar. Bueno, pero bueno, en cualquier caso no iba yo a hablar del zodíaco ni de astrología sino un poco de algunos sucesos de mi vida sin hablar de detalles familiares porque verdaderamente lo que quiero yo es aludir a determinados acontecimientos. Esto lo hago, entre otras cosas, porque tenía en mente escribir un libro hace algún tiempo. Tenía en mente escribir muchos libros y uno de ellos iba a llamarse Historia del Mundo. Historia del Mundo. Y el mundo, según ese libro que iba a escribir, comienza el 6 de enero de 1970 y termina el 21 de diciembre del año 2012. Esa es la duración del mundo. El mundo empieza y termina cuando tú quieras. El mundo es lo que tú crees que es el mundo por lo tanto tú tienes potestad en la creencia sobre el mundo que decidas tener. De 1970 a 2012 cabe toda la historia del mundo. Todo lo que aparentemente aconteció antes de esa fecha, de ese periodo y todo lo que aparentemente acontece después. Todo cabe en esa historia del mundo. Por lo tanto, igual que se dice esa frase tan a menudo de que en la gota del océano está todo el océano al completo, pues podemos decir que en cualquier instante de esta ilusión, de esta ilusión, de esta relatividad que llamamos tiempo, en cualquier instante, está todo el tiempo. Esto, de una manera muy simbólica, es de lo que trata, si no me equivoco, una de las novelas de Borges que se llama el Aleph. Bueno, pues ya estoy en el mundo. ¿Por qué empieza en 1970 el mundo? Y no en el 67, que es cuando yo nací. Porque en el año 70 es cuando yo imagino que empiezan mis recuerdos. En el año 70 hay una imagen en mi mente que la recuerdo porque la recordé y recordé que la recordaba, etcétera, etcétera. Hay una imagen en la cual yo estoy en un hogar blanco, de mucha luz. Acabamos de llegar allí posiblemente, después de vivir en un piso de la calle Enrique de las Marinas del casco antiguo de Cádiz, pues nos trasladamos a la laguna. Nos trasladamos a ese piso y recuerdo una imagen de mi abuelo con nosotros. Una imagen de mucha luz que yo, siendo ya niño, consideraba el principio del mundo. Cuando yo tenía, no sé, 4, 5, 6 años, no sé, para mí ese era el principio del mundo. El mundo empieza aquí. El mundo empieza el 6 de enero de 1970, cuando mi abuelo viene a visitarnos con un regalo. Como es propio de esa fecha en la cual celebramos la Epifanía o la visita de los Reyes Magos. Entonces ahí empiezan mis recuerdos. Lo que aconteció anteriormente, pues lo que os decía, si lo decía para todo el mundo, toda la historia del mundo está en ese periodo, pues lógicamente la parte de mi vida que no está, de mi vida en el mundo que no está en ese periodo, pues también está en el tiempo posterior. La vida no está en el tiempo, la vida está en la eternidad y solamente allí se la puede reconocer en la integridad. La vida está en la eternidad y ahí íntegramente la reconocemos. El mundo empieza en esa fecha, el mundo termina el 21 de diciembre de 2012. Esta fecha, pues lógicamente os será mucho más familiar. Decidí, esta es una decisión lógicamente más reciente, que allí termina el mundo. Ahora, a partir de ahí, comienza una realidad distinta. Lo puedes llamar como quieras. Tú tienes potestad sobre tu vocabulario. No, 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 nada se nos puede imponer en nuestra mente. En el mundo de la apariencia, en lo fenomenológico, creo que es así como le llaman las personas que usan un vocabulario más técnico, ahí pues igual nos pueden obligar a tal o cual cosa, pero en la libertad de tu alma, de tu mente, allí nadie puede acceder, allí no se te puede esclavizar, como bien decía Epísteto, que fue un esclavo y era un filósofo estoico, tal como lo fue Marco Aurelio, que fue un emperador. Para tener una filosofía de vida que parta de la aceptación, de la integridad, de la conciencia, para ello pues es completamente indiferente de tus circunstancias mundanas, que seas un paria o que seas un emperador. Entonces, bueno, creo que más o menos ya he explicado por qué termina el mundo en el 2012, porque a partir de esa época, pues ya quizá porque todos nos condicionamos a ello, hay millones de personas que tienen mucha esperanza de que todos los problemas del mundo, que desgraciadamente sabemos que continúan en gran medida, pero también sabemos que la gente es más consciente ahora, que la gente está más despierta, que muchas personas están accediendo a esa condición en la cual uno sabe lo que hace, que más que una condición es una incondicionalidad. Uno sabe lo que hace. Esto lógicamente guarda relación con lo que decía Jesús, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Son, por lo tanto, inocentes. Y desde esa inocencia pueden desarrollar algo formal que manifieste esa misma inocencia, esa misma integridad, esa misma santidad. Y entonces ya se sabe lo que se hace. Y por lo tanto se hace desde esa conciencia. Ya no somos seres que nos arrastran las circunstancias como les acontecía a aquellos que crucifican a Jesús o a aquellos que celebran su crucifixión. Entonces, a partir de este año, pues todos al unirnos, mujeres y hombres del mundo, al unirnos en un pensamiento positivo, en un pensamiento entusiasta, en un pensamiento esperanzador con respecto a esta época, independientemente de las circunstancias mitológicas que se le atribuyan a esa época, a ese 21 de diciembre del 2012, independientemente de eso, el hecho de que todos estemos enfocados en un cambio para mejor de la realidad del mundo, eso tiene sus consecuencias. Aún recuerdo, ahora, recuerdo que veía cosas que no forman parte de lo que percibimos a través de los sentidos, en concreto, a través del sentido de la vista, ¿no? Pero se veían, se veían esas cosas ahí. Veía unos diminutos puntos que se movían, que eran como realidades vivas. Y al principio era como algo lúdico, algo que jugaba contigo. Pero llegó un momento en el que empezó a darme un poco de miedo. Quizá porque ya me estaba adoctrinando o adiestrando en un mundo en el cual el miedo, el dolor, la culpa, tiene un ascendente sobre aquellos que forman parte de él. Entonces ya esos diminutos puntos de colores que podía ver y que seguía viendo cuando cerraba los ojos, porque no eran a través de la mirada física, aunque aparentaba serlo. Ese es un tema complejo, ¿no? Porque date cuenta que cuando tú cierras los ojos, el ojo simplemente está cubierto por los párpados. El ojo está cubierto por los párpados y incluso si miramos a la luz, vemos que la luz atraviesa los párpados. Por lo tanto, a través de los párpados podemos ver. A través de los párpados podemos ver. Porque la luz, las partículas de la luz no encuentran barrera en ello. Pero bueno, en cualquier caso, como os comentaba, pues veía esas partículas diminutas de colores y un día pues empecé a cogerle un poco de miedo. Llegó otro día en el cual me di cuenta cuando comenté fuera del entorno doméstico, cuando di a conocer a las personas, da igual quienes fueran, que se encontraban en ese lugar que no era el entorno del hogar paterno y materno, di a conocer esas diminutas, hice referencia a esos seres que ahora me daban miedo en ese momento. Entonces, con la reacción que vi me di cuenta de que ese era un tema tabú. Ese es un tema del cual no se puede hablar. Eso fue, eso no me lo dijo nadie, pero eso es algo a lo cual uno determina, uno determina que de este tema no se puede hablar. Hemos hablado de él siendo muy niño, con tres, con cuatro añitos, pero ya llega un momento en el cual no se puede hablar de eso, aunque tú sigas viéndolo. Por lo tanto, a partir de ese momento ya no se habla de esas partículas diminutas, de colores que están en el aire. Pero, lógicamente, yo sigo viéndolas y esas partículas se transforman en otro tipo de cosas. A medida que va aumentando esa formación en el miedo, en la culpa, en el dolor, lógicamente, lo que antes era inocencia, lo que antes era juego, lo que antes era diversión, lo que antes era color, ante lo cual no te sentías amenazado, pues ahora se convierte en algo más tenebroso, más trético, que tiene que ver con esa sensación de sentirse culpable, con esa sensación de que algo de afuera debe de venir a castigarnos. Entonces, llegó un día en el cual empecé, en el cual estaba atendido en la cama y en torno a la lámpara había un... una especie de insecto de gran tamaño de un aspecto desagradable, al cual yo, en mi mente infantil, identifiqué con algo, con las fuerzas malignas, las fuerzas del mal, el demonio, el diablo. Lógicamente, tienes esa idea en tu mente porque es de lo que hablan en las iglesias, en las reuniones de la comunidad religiosa, etcétera, etcétera. Y también hablan los adultos que creen en ese tipo de cosas, que creen o que manifiestan creer aunque no crean. Entonces, el demonio es súper importante, más importante que Dios, porque, lógicamente, dentro de esa mitología en la cual esa mitología que predomina en esa época estamos en la dictadura franquista, que es una dictadura religiosa también. Durante mucho tiempo las demás religiones están prohibidas, prohibidas y perseguidas. Ese es Juan XXIII, gracias al Concilio Vaticano, el que cambia la historia de la iglesia y esto influye en la dictadura también. Influye positivamente en el sentido de ser más tolerante con otros credos, pero esto también me recuerda a lo que se llamaba, a cómo llamaban a la guerra civil el bando llamado nacional. Ellos le llamaban cruzada, era una cruzada religiosa para acabar con los ateos, con los masones, etcétera, etcétera. Así es como ellos lo veían. Lógicamente, a la iglesia llega un momento cuando ya se moderniza que este tipo de lenguaje no le favorece ni le agrada en absoluto, porque están identificando a unos dictadores, a una dictadura de extrema derecha, la están identificando con una organización tan importante como es la iglesia católica. Entonces, yo supongo que le llamarían la atención a este, al anciano gallego, al anciano gallego llamado Francisco Franco. Pero bueno, este vídeo no va de política. Lo que pasa es que, lógicamente, hay que hacer referencia a ella, porque yo, prácticamente la dictadura, pues, muere Franco en el año 1975, la dictadura sigue hasta el año 76, 77, que ya se da la reforma política en la cual entramos en la transición, que es también un periodo conflictivo y el cual, afortunadamente, ya queda en el pasado, en el recuerdo. Bueno, a ver qué estaba diciendo. Bueno, sí, estaba tumbado en la cama con mis ocho añitos, creo que tenía ocho años en ese momento, no estoy seguro. Y vi ese insecto desagradable dando vueltas sobre, en torno a la lámpara y yo lo identifiqué con el demonio, con las fuerzas del mal. Y entonces se me vino la idea de que si yo cerraba los ojos, ese ser repugnante se vendría sobre mí y acabaría conmigo, me llevaría al infierno, me mataría, lo que fuera. Entonces yo estaba convencido de eso. Digo, no puedo dejar de, decía, no puedo dejar de mirar a ese ser horroroso. Al mismo tiempo yo sabía que yo lo creaba, ¿no? Yo sabía que ahí no había nada. No había nada perceptible a través de los sentidos. El caso es que tu propio miedo te hace hacer lo que no quieres hacer. Así que llega un momento en el cual bajan los párpados un momento y cuando yo bajé los párpados entonces vi cómo ese animal se echaba sobre mí y yo abrí los ojos y yo abrí los ojos espantados y el insecto, pues el insecto imaginario se me metió en el bolsillo de la camisa del pijama, en el bolsillo que estaba en la solapa, la parte de abajo, en esas camisas, en esos pijamas que antiguamente se usaban. entonces ahí se metió el insecto y yo notaba el bulto, no quería meter la mano en el bolsillo y lo sentí ahí durante mucho tiempo. Entonces fue una experiencia muy desagradable. pero afortunadamente yo sabía que todo eso era una fantasía, que todo eso no era real. Entonces dejé un poco de tener, bueno, dejé definitivamente de tener ese tipo de visiones, aunque posteriormente tuve otro tipo de visiones, entonces veía cosas que eran neutras, ¿no? El diablo ya se había metido en el bolsillo de mi de mi de mi pijama y yo suponía que una vez que el pijama fue lavado por mi mamá pues el diablo se había ahogado, por lo tanto ya no hay ya no hay demonio, ya no hay fuerzas del mal, ahora estamos un poco mejor. Ya no hay fuerzas ocultas del mal, ahora de momento vamos a tener cuidado con los humanos que en realidad son los que inventan el diablo, son los que inventan el demonio. Lo necesitan, lo necesitan para la culpa, lo necesitan para su culto al dolor, lo necesitan para seguir permitiendo que el miedo sea su motor en la vida, necesitan adorar al diablo. Por eso se convierte en un referente mucho más importante que el propio ser supremo. porque el diablo para estas personas que siguen este tipo de mitologías grotescas, para estas personas el ser supremo no es nada, ha perdido. Es la violencia, por eso se da la inquisición, se dan las hogueras, se da la persecución religiosa de todo tipo, porque ya la violencia es algo normal. el diablo anda suelto y por lo tanto creemos que tenemos derecho de combatirlo a través de la violencia. Ese es el mundo dual, donde ya todo el que esté abducido por él no le queda otra opción que responder con la violencia o despertar y comenzar a saber lo que hace, que es justamente lo que decía Jesús con respecto a aquellos que lo crucificaron. No saben lo que hacen, perdónalos, Señor. Bueno, pues empecé a ver cosas neutras pero que también me daban miedo a veces, ¿no? Porque, sobre todo porque ya llegó un momento que parecía eso la casa encantada, ¿no? Ya llegó un momento en el que cual tú tienes que compartir eso con con tus padres, ¿no? O al menos con aquella persona que ya sabemos que siempre es la madre que está más cerca de ti permanentemente. Bueno, ya llegando a la pubertad pues ya este tipo de visiones pues quedaron en casi nada. Ya veía esos puntos pero ya la interpretación científica que yo hacía es que eso era un mero efecto óptico ya eso ya se ha determinado porque yo soy muy siempre he sido muy escéptico me gusta un artículo que hay por ahí de Jorge Lomar que se llama Soy un escéptico o algo así y la verdad y la verdad que me identifico me identifiqué mucho con él cuando lo leí hace ya cuatro o cinco años porque yo no soy de... yo ya en alguna ocasión conté la historia ¿no? de estar leyendo de estar leyendo un libro y que se encienda la radio sola y yo he seguido leyendo el libro la radio se enciende sola ¿por qué? porque tú piensas la radio se ha encendido sola porque por algún motivo no estaba bien apagada y eso es un convencimiento total que tú tienes y tengo experiencias de este tipo ¿no? de escuchar de ver cosas que que aparentemente se salen de lo que consideramos normal y sin embargo siempre le das una explicación que tú crees que es racional racional entre comillas le da una explicación que lo convierte en un hecho habitual entonces como os comentaba pues esto de ver tal o cual cosa pues simplemente me dejó la enseñanza de que de que hay un poder en cada persona de ver lo que lo que quisiera hay un poder creativo y lógicamente si ese poder creativo está condicionado por la culpa por el miedo por religiones que rinden culto al dolor a la figura de un hombre crucificado y sangriento todo eso hace daño a nuestro a nuestro subconsciente y nuestro subconsciente somos nosotros y ese 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 bagaje negativo que vamos acumulando por ese culto al dolor externo nos condiciona a a vivir en un mundo en el cual se manifiesta ese dolor y para que se manifieste ese dolor pues precisamos de ataque precisamos de agresión precisamos de conflicto entonces eso no nos aporta absolutamente nada y afortunadamente todo el mundo está despertando en este sentido desde mi punto de vista y aquellos que deciden seguir rindiéndole culto a esta a este ídolo del dolor a este becerro de oro que no es nuestro salvador porque nuestro salvador es alegría nuestro salvador es paz nuestro salvador es invitación a reconocernos en lo que verdaderamente somos pues estas personas que se niegan a este despertar se van convirtiendo en grupos sectarios poco significativos que al final se entrarán en conflicto entre ellos mismos si no si no se se deciden a cambiar si no se deciden a abrir sus corazones abrir sus brazos separar sus piernas leí algo así hace poco como se relaciona separar las piernas con algo sexual cuando verdaderamente eso de cruzar las piernas armar un lío entre ellas eso es eso manifiesta la oposición el miedo el temor a nuestra relación con nuestros semejantes por eso cuando meditamos pues se nos dice cuando meditamos sentados sentados en una silla se nos invita a tener las piernas separadas y no a liarlas entre ellas como le pasa a mucha gente que trabaja en oficina que lían una pierna y con la otra y eso es por la ansiedad es por el temor es por por emociones negativas por no estar relajado y haciendo gozosamente su trabajo o cualquier cosa que esté haciendo bueno pues quizá ya con este tema de las visiones ya he terminado verdaderamente no se trataba de hablar de 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 acontecimientos biográficos significativos en el cual participen otras personas sino de hablar de estos hechos que se salen de de lo normal aunque verdaderamente yo pienso que que muchos niños les pasa cosas así de siempre es cuando nos adaptamos ya a al entorno cuando ya nos podemos ver en en situación de perder determinadas capacidades o que esas capacidades queden dormidas porque verdaderamente es una capacidad creativa lo que pasa que creas algo que temes que te da miedo porque tú te estás estás siendo educado en una sociedad en un entorno en donde el miedo la culpa el dolor son elementos significativos son elementos que nos condicionan gracias feliz día y hasta una nueva oportunidad